bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir los partidos programados para el día de hoy en el béisbol de las grandes ligas como podemos apreciar los rockies de colorado tendrán que disputar un partido contra los guardianes de Cleveland los medias rojas de Boston se medirán ante los Orioles de Baltimore los Astros de Houston tendrán que disputar un partido programado contra los Rays de Tampa los Rangers de Texas se medirán ante los rojos de Cincinnati los media blancas de Chicago disputarán un partido programado contra los Blue Jays de Toronto los Marlins de Miami les toca enfrentarse ante los Bravos de Atlanta los Tigres de Detroit se enfrentarán ante Milwaukee los mulos del Bronx los Yankees de New York disputarán un partido programado contra los Twins de Minnesota los Atléticos de Oakland se medirán ante los Angelinos de Anaheim los Royal de Kansas City disputarán un partido programado contra los Diamondback de Arizona los cardinales de San Luis tendrán que medirse ante los gigantes de San Francisco y estos son los partidos programados para el día de hoy en el béisbol de las grandes ligas observemos cómo está la tabla de posiciones en ambas ligas tanto en la liga americana como en la liga nacional командene WISCPN Marks.com no olvides suscribirte darle like compartir y dejar tu valioso comentario